¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bueno, pues hoy en el parto de la música voy a hacer petición Bueno, pues la siguiente canción se llama Fallen y es de Sarah McLachlan Suena un poco raro, ¿vale? Así que os lo pondré abajo en la cajita de información Con las otras canciones y sus cantantes Esta me la mandó The Perfect Sniper, así que espero que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!